Respondiendo preguntas de seguidores, parte 3. ¿Por qué no hacen videos jugando serios? La verdad si lo hemos pensado, comenten si les gustaría vernos modo insanos. ¿Quién es el más pro de la escuadra? No quería verme presumido, pero ya que preguntan. El más pro está entre Gizarro o Muay. ¿Qué tal el nuevo líder del grupo? Me parece un pendejo jajajas. ¿De dónde eres papi rico? Soy de La Paz, Baja California Sur, México. Muay se la come. ¿Do you speak English? Claro que yes. Te reto a que muestres tu cara. Está bien, está bien, aunque ya la había mostrado jajajas. Muay se la come o solo la saborea. ¿Quién sabe? Ahí si no te puedo decir nada. Como todos saben, se la come jajajas.